bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial sobre cómo convertir tu casa en un smart home en este vídeo tutorial os vamos a explicar de forma básica las tecnologías inalámbricas más importantes que existen en la actualidad en el mercado relacionadas con el iot vamos a realizar un análisis comparativo desde el punto de vista del usuario de las características principales y de las posibilidades que presentan algunos de los sistemas inalámbricos más utilizados sin adentrarnos demasiado en aspectos técnicos el objetivo es que conozcáis los protocolos inalámbricos que más están utilizando en la actualidad y aquellos que puedan tener más futuro desde nuestro punto de vista posteriormente nos centraremos en el protocolo zeta wave como una alternativa ya probada y fiable para las smart homes así que vamos a por ello el interés por las tecnologías inalámbricas ha ido en aumento con el tiempo ya que podemos decir que son una parte esencial para que el internet de las cosas se convierta en una realidad su aplicación va a ser masiva siendo uno de los pilares fundamentales de todo aquello relacionado con el concepto smart por ejemplo se prevé que en los próximos años la cantidad de sensores actuadores y dispositivos inteligentes que tendremos en nuestros hogares crezca exponencialmente las ventajas de las tecnologías inalámbricas podemos resumirlas en economía y comodidad y su hecho en este momento nos encontramos ante una burbuja de protocolos existen más de 60 protocolos inalámbricos en el ámbito de las smart homes y parece que la tendencia es que sigan aumentando entre los protocolos más utilizados y con mayor proyección de futuro podemos destacar bluetooth en la actualidad b l e bluetooth low energy su principal ventaja es que viene incorporado de serie en la mayoría de los equipos como ordenadores tablets y smartphones y su principal desventaja de momento es que no está pensado para trabajar con redes malladas sino punto a punto pero esto está cambiando ya que hace algún tiempo que existe la versión de bajo consumo energético denominada b l e bluetooth 4.0 y se está trabajando para que bluetooth pueda crear redes malladas su ancho de banda es superior al de z wif y zigbee pero inferior al del wifi 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 al igual que el bluetooth la tecnología wifi viene incorporada de serie en todos los equipos y la podemos encontrar prácticamente en todas partes esto hace que muchos fabricantes de productos para las smart homes estén fabricando productos inalámbricos basados en este protocolo otra ventaja a destacar es su amplio ancho de banda sobre todo para aplicaciones que lo requieren como la transmisión de vídeo y las principales desventajas son por un lado que el protocolo no está optimizado para trabajar con nodos a batería y por otro lado la saturación de algunas frecuencias por ejemplo la de 2,4 gigaherzios al igual que en el caso del bluetooth se está trabajando en nuevos estándares de wifi orientados a los smart home y a redes de nodos a batería por ejemplo la versión de wifi denominada wifi halo wifi h basada en el estándar y 802.11 h que trabajará en frecuencias por debajo del gigaherzio y tendrá consumos de energía menores pudiéndose incorporar ascensores y actuadores tal como podemos ver estos protocolos que acabamos de analizar no están optimizados todavía para trabajar con un número considerable de dispositivos a baterías por ello han surgido otros protocolos para rellenar este vacío y de momento les llevan la delantera entre estos protocolos podemos destacar los siguientes zip y es un protocolo muy parecido a z-wave y al igual que éste está diseñado para la automatización de edificios está pensado para ser incorporado en los dispositivos de los fabricantes y permite por ello ciertas libertades en la personalización de la última capa de comunicación y esto hace que su interoperabilidad se vea afectada al igual que z-wave zip y es un sistema inalámbrico de bajo consumo de energía lo que significa que los dispositivos que funcionan con baterías en una red zip y podrán disfrutar de una larga vida útil el sistema de radio cumple el estándar ieee 802.15.4 y las redes zip y también funcionan a través de redes de comunicación malladas en cuanto a proveedores de chips existe una alianza de fabricantes la última versión zip y 3.0 promete una mejor interoperabilidad entre los dispositivos y versiones pero eso aún está por verse en ocean es un protocolo domótico muy parecido a z-wave y zigbee está especialmente diseñado para optimizar al máximo el consumo energético de los periféricos los sensores detectores y módulos compatibles con esta tecnología tienen un consumo muy bajo y muchos de ellos funcionan sin pila aprovechan la energía que se genera a su alrededor de distintas formas movimiento energía solar térmico etcétera su ecosistema de productos todavía no es muy amplio aunque está creciendo los productos son más caros que por ejemplo los dispositivos zeta wave aunque el hecho de que no necesiten pilas hace que sea un protocolo a tener muy en cuenta fred es un nuevo protocolo inalámbrico para dispositivos domésticos el grupo que lo está desarrollando se formó en 2014 con siete miembros entre ellos nest labs de google y samsung electrónics debido a su reciente fundación no se comercializan apenas dispositivos con 3 la mayoría de los dispositivos que se conectan a la red funcionan a pilas utilizan los mismos chips de radiofrecuencia que cip y el estándar y 802.15.4 al igual que z-wave y zigbee se tiene por objeto que los dispositivos de su red estén optimizados para tener un bajo consumo de energía por último analizaremos el protocolo con el que vamos a desarrollar el curso e intentaremos justificar las razones por las cuales consideramos en este momento que es el protocolo idóneo para adentrarnos z-wave las razones principales por las que hemos elegido z-wave para aplicarlo a nuestro proyecto son 1 la cantidad de producto existente a pesar de que el protocolo como tal es un estándar cerrado existe una gran oferta de productos de distintos fabricantes presentes bajo el sello zeta wave el modelo de negocio es parecido al resto de protocolos aunque en este caso existe un único fabricante de chips denominado sigma design que fabrica bajo el estándar y tu guión tg.9959 en la página web de la alianza z-wave se dice que existen alrededor de 400 fabricantes con 1400 productos en el mercado 2 la interoperabilidad entre productos la alianza z-wave asegura una gran interoperabilidad entre los productos que lleven el sello zeta wave tanto entre los diferentes fabricantes como entre las diferentes versiones del protocolo la interoperabilidad es la capacidad de que los dispositivos se comuniquen entre sí hemos probado bastantes productos y podemos asegurar que existe esa interoperabilidad 3 el precio y por último 4 el diseño además su elección también bien avalada por muchas de las características que presenta ya que son comunes a otros muchos protocolos que operan en el mismo segmento de mercado por lo que la experiencia adquirida con zeta wave puede ser perfectamente trasladable a otras tecnologías comencemos pues a trabajar con la tecnología zeta wave en el siguiente vídeo tutorial nos adentraremos más profundamente en la tecnología zeta wave y os explicaremos el funcionamiento básico de estas redes saludos y hasta pronto